La Policía Nacional de Arrecife ha detenido, como verán en este vídeo, a un varón que presuntamente ha sido el autor de prender fuego al coche de su expareja. Lo más curioso de este suceso es que el mismo varón fue precisamente el que le acompañó para interponer la denuncia a la comisaría capitalina. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de octubre en el barrio de Altavista y tras una investigación y la colaboración ciudadana se logró identificar al autor de los hechos. El detenido ha sido puesto a disposición judicial y de esta manera se cierra el octavo arresto en lo que va de año por quema de contenedores o vehículos.